Vamos a convidar al señor Guaya por presentar a sus acciones. Vamos a convidar también al señor Guión Mández, Villa Nafiere, representantes de los ancianos. De seguida, vamos a hacer la presentación de la mesa. La mesa está composta por Martín Junar, vicepresidente de la PUC-LG2. La mesa está composta por Martín Junar, vicepresidente de la PUC-LG2. Tenemos el señor André Teogra, vicepresidente de la PUC-LG2, miembro fundador. Tenemos la mesa el señor Alcine Teodoro, miembro de la Comisión Permanente y presidente de la Comisión Política de la región de Papacar. De seguida, tenemos el señor Alcine Teodoro, miembro de la Comisión Permanente y consejero especial del presidente de la PUC-LG2. Tenemos la mesa la señora Fatuma Teodoro, miembro de la Comisión Política de la PUC-LG2 y tercero vicepresidente del sector autónico de Missal. La mesa está composta por Martín Junar, miembro de la Comisión Política 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 de la Comisión La primera etapa 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 La segunda etapa La primera etapa La primera etapa La primera etapa La primera etapa del partido, la violación flagrante y retirada de los estatutos del partido, la recusa de la convocación de reuniones estatuarias de órganos del partido, el afastamiento de varios líderes de estatutos de estructuras de base de otras estructuras del partido y de órganos del partido, afastando varios líderes de estatutos de estructuras de base y de otras estructuras del partido, como líder a privilegiar un relacionamiento baseado en un grupo muy limitado de personas, en una acción ilegal y licitma de ciertas personas, extrañas al partido, para ocupar cargos importantes en el Estado, asignaturas de acuerdos políticos secretos con ciertas entidades, la revelación de órganos del partido, la gestión de patrimonio del partido, la participación en encuentros secretos con líderes de otras formaciones políticas, isolamiento de altos dirigentes de apoio, siendo que algunos de ellos participaron en la propia formación de nuestro partido. En tercer lugar, la estrategia de radicalización del discurso político servió sobre todo para disfarzar el fracaso personal del propio líder de la propia LGB, en su cualidad, de primer ministro, en la gobernación del país, en la gobernación del nuestro país. O letro de la propia LGB, no conseguiu marcar positivamente a gobernación del país, ni projetar en el gobierno de la República, en su sociedad de guinezas, la buena imagen de nuestro propio partido, la propia LGB. Quiero decir que, incluso tendo un primer ministro que es líder de nuestro partido, la propia LGB, perdieron influencia política y perdieron prestigio social, más de una grave, que aún hoy el partido está sin ninguna estrategia política para enfrentar los importantes desafíos electorales que se aproximan. Para terminar, nos, los militantes y cuadros del partido APU-PDGB, que suscribemos esta declaración a la imprensa, contamos anunciar brevemente un nuevo proyecto político que vamos abrazar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alcindro, ahora vamos a la última etapa, que es la historia de las personas. Gracias. Si tienes alguna cuestión, una pregunta o dos preguntas para no responder, ¿qué es el problema? No, en este grupo no hay dos miembros fundadores de Abu Dishibet, que de una u otra forma es poder ver la responsabilidad de la manifestación. ¿Por qué públicamente el COVID no viene, al contrario a Abu Dishibet? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a pasar por una pregunta. Ahora que hay espacio para una solución silenciosa, o como una conversa silenciosa tal vez le permitiera tener espacio para este tipo de pronunciamiento público. Comprendeu la respuesta? No. Gracias. 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 Gracias.